Hola chicos, bienvenidos sean a una revisión de figuras de Calvatron y lo voy a transformar y... Este... Ay, se le mete la cabecita... Oh, verga... Y entonces... Este... Mejor me dedico a hacer reseñas, como siempre... Hace ya algún tiempo de que hablé de Transformers en este canal, en aquel video sobre el Bayverse, mencioné muy sumeramente las figuras que dieron origen a todo, la serie Transformers, licenciada por Hasbro, que no era más que dos series diferentes de figuras japonesas, que eran algo así como mechas, pero aquí decidió que fueran robots automatas porque es lo que le gustan a los niños. Le gustaba en ese momento, sí creo que le sigue costando. De hecho, muchas de las figuras no son más que simples recolores o cambios de material, e incluso algunas tienen compartimientos que son inútiles porque no llevan pilotos, a diferencia de las versiones japonesas. Incluso hay algunas que hasta dicen la cara en lugar de Hasbro, pero... Esta serie de figuras se lanzó con el apoyo de una serie de televisión, así como un par de series de cómics. Esto es lo que conocemos como Generación 1, aunque en su momento solamente se llamó Transformers. El apelativo de Generación 1 o G1 se le dio hasta que apareció Generación 2, pero eso es tema para otro video. Así que hablemos de la serie de animación de Generación 1. En 1984 dio inicio a la primera serie de animación de Transformers, y digo animación despacito porque la animaban en Japón. Así que técnicamente sería anime, pero la producción y todo lo demás era de Kano. A la par de la línea de juguetes, o verga, que también eran japoneses, pero nada más se los trajeron y los repintaron y le quitaron cosas y algunos les pusieron caritas de Kano. Y con esto, la infancia, farmacia, lactancia, fragancia, vagancia, de tantos, 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 que no aceptan nada que no le lustre las bolas a esta serie. Inicio. Dividida en cuatro temporadas, una película y dos series de cómics, Generación 1 o G1, como generalmente se le conoce, o bueno, G1. Sigue una clara estructura ochentera de Saturday Morning Carly. Los Autobots, los buenos, pues, llamados así porque se transforman en autos, ya los ochentas. Y los Decepticons, llamados así porque se transforman en decepciones. Bueno, no es de estos güeyes que se convierten en aviones, que buenos son los malos, ¿no? Bueno, estas son dos facciones que luchan en una guerra civil por el control del planeta Cybertron. Guerra que propicia una escasez de Energon, materia prima esencial para la vida de los Cybertronianos. Cibet, Cybert, dale esos pinches robots. De modo que Optimus Prime y un escuadrón parten al espacio y en busca de más Energon. O Energon, o como les quieran decir. Seguidos de cerca, muy, muy de cerca por el malo de malos, Megatron. Y su banda de malos malosos. Pero, como el destino es muy perro, al llegar al planeta destino, que es la Tierra, porque es el único lugar donde los extraterrestres se estrellan. Por andar de pinches pelioneros se estrellan y se quedan ahí por dos largos millones de años. Es decir, aún de niño me provocaba risa que fueran dos millones de años. Es decir, dos pinches millones de años, güeyón. En este espacio de dos millones de años es donde toma lugar la Guerra de las Bestias. Spin-off que nadie se pone de acuerdo si es canon o no. Pero para mí sí lo es, así que se chingan todos. Pero, bueno, no es momento para hablar de Beast Wars. Ya le haré un video solito para mamarse a la gusto. No se me estresen. Dos millones de años después, en el moderno y actual año de 1984, el volcán donde la nave Autobots Estrello entra en actividad. Provocando así que la computadora de a bordo reviva y repare... Reviva, escribir reviva. Bueno, reactiva los autobots. Que a pesar de que llevan pinches millones de años muertos ahí tirados, están inquisitos enteros. Pero aún no importa, no hay momento para preocuparse de ese tipo de cosas. Lo importante es que andan unos humanitos por ahí en una base por ver en peligro porque los Decepticons también fueron reactivados. Que están dispuestos a hacer cosas de gente mala, o bueno, de robots malos, para conseguir ese jugoso Enercon. Y así se ven envueltos en una nueva guerra en el increíble planeta de Estados Unidos de América. Aquí de inicio, y pues como no, si se trata de la primera serie, de esa costumbre de ponerles amiguitos humanos a los Transformers y... Mejor las les vale acostumbrarse porque, aunque son molestos, muy molestos, en general, son un elemento prácticamente inamovible de la franquicia. Eso no importa, ellos valen callampa porque no tienen figuras. Las estrellas aquí son los robots y sus alucinantes juguetes. Y sus refrescos. También sus refrescos. Pero esperen, todo eso que les conté es solamente el primer par de capítulos. Bueno, el piloto. A partir de aquí, todos los capítulos de la primera y segunda temporada son lo mismo. Los escépticos hacen alguna villanada irrelevante, los autobusos se tienen a punta de disparos lásers, ocasionalmente ocurre algo más o menos importante, se introducen nuevos tipos de robots, que generalmente solamente son robots que se juntan y se transforman en cosas más grandes. Pero poco más. Nada tiene una repercusión real, y mucho menos esperen arcos de personaje. No, 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 no. Eso es demasiado sofisticado para las frágiles mentes de nuestros niños echideros. Pero, eso sí, cada cierto tiempo entran personajes nuevos a men de vender nuevos juguetes. ¡Claro que sí! Eso no podía hacer falta. Y así, todo normal. Como que a Hasbro se le alocó el calcetín y decidió que quería un plantel nuevo para vender muchos, muchos muñecos nuevos, porque a Hasbro le gusta el dinero. Así que lanzaron para Cines Transformers The Movie, una cinta animada que... ¡Oh, verga! ¡Oh, no mames! ¡Qué película! No, no, tampoco está tan buena, pero... La farmacia. ¡Transformers! En un arriesgado movimiento, la película para Cines se atreve a sacar de plantel a varios personajes, introduciendo nuevos. Y como los da Cap, ¡Los mata! ¡Los mata! Empezando por el mismísimo Optimus Prime, quien es sustituido en el liderazgo Autobot por el mamadísimo Ultramagnus. Solo mírenlo, es imponente, un digno sucesor Prime, no como este otro no tan mamado Hot Rod, quien termina por ser el líder definitivo de los Autobots, convirtiéndose así en Rodimus Prime, que pues es como un Hot Rod, pero más grandecito y como... adictas. Pero eso no es lo único jalado de los pelos, resulta que después de ponerse en la madre con Optimus, Megatron y creo que los Insecticons, o no sé qué otros pinches Decepticons que andaban por ahí, quedan todos rotos. El punto es que Starscream, que siempre anda ahí tratando de quitar el puesto a Megatron, que se le prende el foco y avienta al malo maloso pistoludo al espacio, donde, ¿qué creen? que se convierte en piedra como Cap. Se encuentra con Unicron, un Transformer del tamaño de un pinche planeta con la ultraverguda voz de Orson Welles, que le dice, toma cuerpo nuevo, chavo, color nuevo, la voz de los animos y secuaces nuevos. Ahora Megatron serás conocido como Galvatron. Soy Galvatron. Serás conocido como Galvatron. Galvatron. Y la mala comedia muere, pero no muere en realidad, porque su fantasma se queda por ahí vagando, porque... razones. A nivel de animación, la película es alucinante, pero a nivel de historia, es un despiporre de escenas y subtramas todas amontonadas, pegadas juntas y embutidas. Pero... lo importante es que Hasbro tiene ahora un montón de robotitos nuevos que explotar en historias disquemaduras y profundas como esta película, llena de drama y escenas ultraviolentas. Guys, guys. This is important. Let's check it out. Es una comedia de mal gusto. Mm-hmm. Good. ¿Eres tú? Y es así como la temporada 3 de Transformers toma lugar justo después de la película. Sí, lo sé. Digo, si eres un espectador que va a ver la serie en repeticiones, fuera de Estados Unidos y probablemente no tengas acceso a la película, sino solamente a la serie, esto es altamente con gusto. Digo, en un episodio están Optimus y Megatron y luego ya no. Bueno, con Rodimus y sus bienhechores contra Calvatron y sus malos malotes todos morados. Pero retomando el tono despreocupado, sermoneador y medio chafo que caracterizaba a la serie con tal de no cambiar de público objetivo. Y todo hubiera estado súper chévere así, pero la gente extrañaba a Optimus y a Megatron. Más a Optimus que a Megatron, porque después de todo, Galvatron recuperó su luz original. Creo. Y el rating comenzó a bajar. Tanto así que justo antes de dar por finalizar la serie, Optimus se envió, listo para protagonizar su temporada 4. Pero ya era un poco tarde para los Transformers, y esta temporada fue tan corta que solo se trataba de 3 episodios, donde salían los Headmasters, unas cosas raras del espacio que se funcionan con humanos y este... Ay, qué importa. Y eso es básicamente Transformers in One. Adicionalmente estaban los cómics, tanto mexicanos, los raros, el universo de Marvel, y los europeos, que no son más que historias alternativas y cosas así, no valen para nadie. Excepto para los japoneses, que metieron todo así como en una sola time, toda rara, con viajes en el tiempo y demás cosas raras para hacer su canon todo loco, japonés. Bueno, no todo. Para empezar, las 3 primeras temporadas de la serie animada americana entran en su canon. O sea, y digo, una vez más, americanas, entre comillas, porque esa madre siempre se anima en Japón. O sea, nomás, veanla, parece pinches Robotech. Pero, 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 no cuenta la película, así que Galvatron sale de la nada. Bueno, si explican por ahí, por encima, en una especie de remembranza en el primer episodio de la primera serie exclusiva para Japón. Transformers Headmaster. y que dijeron, ¡ay, los robots locos que se fusionan con humanos! No, 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 aquí son diferentes. Pero primero de eso va un nova llamado Scramble City. Todo raro que se queda en continuación, que nunca se hizo. Ni vale la pena hablar de él. Bueno, sí, hay algo a resaltar. Sale Megatron, todavía Megatron, y Ultramagnus, que no había aparecido hasta la película. En fin, estrenada en 1987, Headmaster se sitúa después de la tercera temporada de Transformers, en el futurista año del 2011. Nomás ignorando los capítulos de la resurrección y así. Aunque da igual porque Optimus sale vivo así como si nada, con Galvatron armando desmadre en Cybertron, a quien, por cierto, en el doblaje latino se le llamó San Raz. Yo supongo como para hacerlo ver como un personaje aparte. No sé, hasta hablaba diferente. De todas maneras, ese doblaje es horrible. Sí, perdón por matar su infancia, pero el doblaje de Jeune es espantoso. Supongo que todo lo hicieron porque podían. Introduciendo a los Headmasters que acá no son una fusión toda loca, la chingadera, sino un grupo de refugiados de Cybertron de hace cuatro millones de años que retoman el concepto de los Diaclons, o sea, robots con pilotito, pero acá el piloto es la cabeza y... Pues eso. Esta serie, a diferencia de las temporadas americanas, es de un formato lineal, narco y todo, desmadre, pero está igual de mensa, pero a la japonesa. Además, cabe resaltar que el primer capítulo está todo raro, o sea, ni siquiera se introducen bien a los personajes, o sea, asumen como que ya viste la serie y es así de que hay unos robots y por ahí anda Grimlock y por ahí ya tienes que saber quién es todos. Es más, es más, hay unos Headmasters de Septicón con Galvatron y están simplemente ahí con él como si hubieran estado siempre, y luego hasta que acaban de llegar y son sus nuevos secuaces. Les dije que este tipo puede dormir a los enemigos invocando a Morfeo. Maim utiliza sus hechizos para conquistar al enemigo. ¿Qué les parece mi arma secreta? Es maravillosa, ¿no? La segunda serie es Super Cut Master Force donde unos robots se hacían pasar por manos pero luego ya no y luego querían pilotos. Esta serie es autocontenida con su principio y su final toda rara con alguna que otra cosita que la conecta vagamente con Headmasters y con Victory y la que sigue con personajes propios y no sé no sé qué decir nunca me gustó la volví a ver y sigue sin gustarme está rara. La cuarta y última es la favorita de G1 de este servidor estoy hablando de Transformers Victory situada en el futurista año del 2025 ay no ese sí es futurista nos narra la guerra librada por una misión de Autobots conocida como la Fuerza Defensiva Galáctica contra el nuevo emperador Decepticon Deathsauros a quien en el doblaje latino llamaban Sam Raz como si fuera Galvatron que andaba por ahí y nos sirvió sus huevos hablando del doblaje latino siempre me pareció extraño que hablaran así ahora vosotros sois soldados del equipo de destrucción de los Decepticons debéis cumplir todas mis órdenes no sé si doblaron a partir de la versión de España es más no sé si esta serie llegó a España lo que es cierto es que ninguna de estas tres series Headmasters Super God Master Force y Transformers Victory llegó completa a Estados Unidos pues tomaron algunos capítulos seleccionados y los juntaron en una edición de formato directo casero para video pero nada más la historia completa no fue contada ni transmitida aunque de todas maneras hay bastante relleno este igual que las otras no es episodica ni alguna historia y tal con su buena dosis de personajes nuevos para vender los partitos incluso Optimus lo convierte en un león bien chingón porque sí parecería que aunque me gusta mucho no tengo gran cosa que decir sobre Transformers Victory pero más que nada eso es porque toma elementos de series pasadas y solamente los refina y los deja en un punto exacto de equilibrio aunque sí hay algo que destacar su super cañero Opening y ahí se mueren las series de esta época hay por ahí un Nova llamado Zone donde muchos de Celticons se unen y StarCyber les da sus pataditas pero en eso queda a partir de aquí otras series japonesas como la trilogía de Unicron entran en el canon aunque acá en América se les dejó aparte una línea temporal diferente ese asunto de que está conectado y que no es difuso por ejemplo Transformers Animated muestra en su primer capítulo Flashbacks de Generación 1 sin embargo no está en el mismo universo aunque de todas maneras no mames no voy a hablar de ese de todo ese montonal de series japonesas en este momento además basta saber que en el próximo video voy a hablar de Optimus Harambe y Megatron Barney eso debería bastarles ¿no? como nota final muchos 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 fans ni siquiera conocen estas series las japonesas las marcanas pues sí quedan más como una curiosidad de culto que algunos saben que existe es más varios de sus personajes se están integrando actualmente en la continuidad de los cómics pero tal cual contar esas tres series en el canon americanos es imposible ¿qué se le va a hacer? si tienen oportunidad no las vean en español latino son espantosas están todas mal adaptadas y a pesar de que se trata del mismo equipo que dobló la serie americana muchos términos están mal los nombres están cambiados Dexaurus de Sam Raz Bueno Gracias Transformers Transformers Gracias por ver el video.